No, espérate, Pedro ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso, Pedro? Espérate No puede ser Ayuda, muchachos Sí, nos matamos, tenemos que empezar de acá Estoy dentro Espérate, espérate, espérate Cuidado, cuidado, cuidado No ¿Quién se murió? Tengo 50 libras Pero tienes que saltar, ¿cómo vas a llegar si no? Lanzamelo Si llegas, si llegas, si llegas Seguro Si llegas, Rodrigo, dale espacio No se cae No muera la primera Quiero jugar sin ningún Ya, ahorita nos vamos, espérate De acá Sí, Pedro, está acá Cuidado Coño, coño, espérate Pedro, 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 estás pendejo Vámonos Corre, corre, corre Ahorita vuela, güey, corre Igual no hay mucho que podamos ver, yo diría que llevo la batería esta Sí, ya, ajá ¿Me da cuenta, güey? Esa cosa no te hace daño al caminar o al sostenerlo Esa cosa trae a tus monstruos Sí, ¿no? Dale Espérate, ¿qué eres? Esa regalita, entramos No Uh Vámonos Güeyo Ábrele, pendejo Ábrele, pendejo Arturo Arturo No, no, sal tú, pendejo Ahí está Salió Salió de arriba Salió de arriba Se quedó Se quedó Se quedó ¡No! Dejaran, se quedó Se quedó ¿Por qué se quedó? Se quedó el regalo que habían sacado Ah, no, acá está Ah, no, aquí está Aquí está Desapareció el niño Hala, Pepe Hola, Pepe Dios mío, qué bueno Ese es el nuevo rodillo, güey, al que muere cada rato Tú, qué pundit Vente, anda, champion Ah madre Ya mira, hay varios comandos, no te voy a enseñar ninguno ahorita, vamonos a escambiar ¿Alguien se acuerda por donde? Pedro, no se de asusto, osea yo voy a ir a ver pero tu no te adelantes a mi porque este lugar si es mas confuso Tranquilo yo se orientarme, yo soy experto en mapas ¿Y el mapa? Yo soy el mapa Ah weeee Es cierto, hay una nueva entidad ¿Cuál? Acabo de escanear una nueva entidad, osea que mierda esta Entramos Entremos dice ¿Donde estamos? Vamos No tengo idea Yo soy experto en mapas Ya sabes, si se lo chupo al diablo el robo este... Aquí estoy el mismo Acabo de puerta Eh... ¿Que es el de mi? Con click, con click Con click Eso es, ahora vamos a matar Buena Buena pendejo Una botella Miren, miren, miren No esta Eso era una flashbang no pendejo Es una flashbang no pendejo Ay mierda Estuñado ¿Que hacía loco? Estunea tonto ¿Y por qué no te la guardaste imbécil? Quiero que me stunees Porque quería saber como funcionaba A ver, pero muy práctica tampoco es, ¿no? Muy práctica tampoco es, ¿no? Tipo, la tengo que... Una pasada de espejo Venga, acá abajo hay una entrada, mira ve Oh, de ahí vinimos Ah, una entidad loco No, en el frente de la puerta hay uno Esta puerta, vio Ya no esta Ya lo vi, ya lo vi ¿Hay algo acá o no? Siiii Te dije, te dije, te dije, te dije No hay nadie Ah, no, es ahí Está viniendo, está viniendo ¡Corre! ¡Ah! ¡Alejate, perro! Ya se fue Ya se fue Al diablo No podemos atacarnos, ¿no? No No tenemos armas ahorita Puta madre, otra vez Uy, 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 uy Ay, ese es hijo de puta No lo olvides, no lo olvides No lo olvides mucho tiempo, no lo olvides mucho tiempo No lo olvides mucho tiempo O sea, mírenlo, pero no mucho tiempo Ahí viene No O sea, ese tipo te starquea De vez en cuando tiene que mirar al otro lado Ahí está, venga, hay que volverte una vez ¿Brona? Ya ¡Ah! ¡No, Pedro! ¡Pero wemond! Yo es la segunda vez en el mismo lugar Estamos jugando en el mismo lugar Loco, ¿sí? Agáchate Ahí ¡No, no, no! ¡Pero por qué te vas a tragarse! ¡No! ¡Así viene! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Esperate! 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 ¡Casi me pongo en vivo! ¡Se electrificó solo! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡La salida! ¡Sal, mierda! ¡Sal, mierda! ¡Son las 9 de la noche, güibón! ¡Corre! ¡No! ¡Pedro de mierda! ¡Esperate, esperate! ¡Hay gigantes! ¡Ay, mierda! ¡Ya mamamos! ¡Cállate, cállate! ¡Ah, que se juegue! Siren Head ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Royer! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedes sin esta vida! ¡Salta, mierda! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, coche! ¡Royer! ¡No! ¡Royer! ¡Está en frente de la escalera! ¡Royer! ¡Está donde? ¡Royer! ¡No quiero terminar! ¡Joder! ¡Ah, está mal! ¡Revivieron! ¡Eh! ¡Mira! ¡Vivo! ¡Me chuparon en frente de la labia! ¡Me agarraron! ¡Vamos a comprar linternas! ¡Ven, Pedro! ¡Tengo radio! ¡Tengo radio! ¡Tengo radio! ¡Tengo radio! ¡Tengo radio! ¡No hay plasta, huevón! ¡Adiós, mocosos! ¡Acá, Pedro! ¡Acá, acá, acá! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Ven! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ahí está ahí ya! ¡Mira! ¡Viene con los así y tal! ¡Ah, cambia la música! Oye, pero si tenemos un pincho de estamina ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A Rodrigo no le sirvió! ¡A Rodrigo no le sirvió para escampar! ¡Esa madre se atacaba siempre! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Si saltas! ¡Si saltas! ¡Se vale esta mina! ¡Claro! ¡No entro! ¡No entro ya! ¿Por qué? ¡Está la niña! ¿La niña? ¡Ah, ya, ya! ¡Vete, vete, vete! ¡Me largo! ¡No, no! ¡Yo no quiero pasar de ahí! ¡Vaya! ¡Que me expliquen por su cuenta! ¡Si quieran se llaman! ¡Es que él solo... ¡Es que solamente lo ve! ¡No! ¡Rodrigo! ¡Mija! ¡Ah! ¡Dónde estás! ¡Deténgan mi sufrimiento! ¡Me está chupando un jefe! ¡No, vete, vete de él! ¡Pedro, vete de él! ¡Salta, Rodrigo! ¡Salta, suicidate! ¡Es todo lo que te queda! ¡Salta! ¿Dónde está el...? ¡No! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah, madre! ¿Por qué investigar solito? ¡No! ¡Pedro! 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 Ya se dieron cuenta No se cierra la puerta, ¿no? No en mi puerta Tranquilo, no viene Oye, hay una cosa grande viniendo ¡Design! No sé, podemos saltarlo o podemos irnos como tú quieras ¡Corre, corre! ¡Salta! ¡Salta rápido! ¡Salta, salta, salta! ¡Hijo de puta! ¡Yo lo puedo! ¡Ya, vámonos! ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¿Hacia abajo? ¡Si, hacia abajo! ¡Salta rápido, salta, salta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Acontó mi cuerpo! ¡Ya, corre! ¡Agracate! 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 O sea, tenemos que mirarlo un ratito Cuando viene a matarnos ¡Hijo de este don! ¡Agracate! ¡Agracate! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Así? ¡No, no, no! ¡Sigue! ¡No, lo agarró! ¡No, pedra! ¿De dónde llegó, blu? ¡Rajito! ¡Ay, no puede ser, loco! ¡No! ¡Putama! También se lo chuparon ¡Pero no se veía! ¡Bailo para mí, creo que estoy loco! ¡Pero no se veía! ¡Yo sé, loco! ¿Por qué se me está siguiendo? ¡No sé de dónde salió! Te juro que parecía que salió del tel... ¡Ahí está bien la cosa! ¡Se me chupó el diablo! ¡Dale bote! ¡Dale bote! ¡Que se suicide! ¡Dale bote! ¡Pedro! ¡Jajajaja! ¡Dale bote! ¡Pónele tu piloto, Pedro! ¡Pónele tu piloto y ya está! ¡Clic derecho y ya está! ¡Vale! ¡Ah, el muchacho marejo! ¡Ya lo muere! ¡Jajajaja! 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 Pero es que nos quedamos quietos. Pero él no sabe si estamos muertos o sí. ¡No, sí! ¡Estamos quietos! ¡Miran, literalmente no se mueven! ¡Dios! Y mejor que se vaya porque la niña nos está siguiendo en tres veces. ¿Qué querías que haga con el cuerpo de Rodrigo? Llevarlos porque no les cuentan plata, si es que dejamos los cuerpos Ah bueno, sabes Loco, nos chuparon los test Por cierto, ¿cuánto tenemos? Para dar 110 Tenemos que ir a vender en la compañía Para descargarles, yo traje más cosas que para ustedes ¿Y qué más? Para agradecerte weón, nosotros tenemos el trabajo más difícil Porque tenemos todas las cosas de prensimita y nosotros tenemos que ir al fondo No, 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 no ¿Se murió? Sí, weón, ¿qué fue Pedro? No, weón, eso le iba a decir que no salte en este mapa Este mapa si te mueres ¡Pedro! ¿Dónde está? Tonto, quiero apretar Ya, listo, vámonos Ahí está, no tuvieras aventado Es que no sabía que iba a pasar eso, todos aventamos en la primera Hacerlo después ¿A dónde nos vamos? Eh... ¿Al bosquecito o no? ¡No puta madre este pendejo! ¡No hagas eso! ¿Qué pasó? ¡Perdicíamos un día viniendo otra vez acá! ¿Qué? ¿Volvimos a la compañía? Sí, por eso le dije pendejo Puta madre Hay una forma de decirle Jefecito un ratito más Jefecito un ratito más A veces te da cuatro días Que me quita Puta madre No veo No veo No veo No veo No veo Puta madre quítate weón Es el Disfragilis Mira, yo lo digo Bien Disfragilis Ah, es cierto, es Elvis ¡Ay no! Este mapa no... No transfería Y encima está lloviendo ¡Una calabaza! Tómeme una foto Estos son rojos de arriba La luna Ahí están los objetos Yo tengo una radio Y una pala Y una linterna por todas Gracias No pegues Oye mira hay más No, no, aléjate Vámonos ya A chambear Yo tengo una granada Para stunear Hay un monstruo Yo lo stuneo Pedro le pega y lo matamos ¡Corre! ¿Qué hago? Eso no necesitamos stunearle Pedro Viene que pega Se salga la mierda ¿Cuándo lo encontremos? ¿Cuándo lo encontremos? ¿Cuándo lo encontremos? ¡Ay no! ¡Se la me pega! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mátelo! ¡Se la me está pegando! ¡Se la mete! 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 ¡Que basura de bicho! ¿Lo podemos llevar? No, no pruebo Los demás chupan un pingo ¡Ay! ¡Un idiota! Oye escucho Escuche algo ¡No! ¿Qué fue? ¡No, no, no! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No! Pensé que el bicho estaba encima de tuyo Te escuché ¡Me estaban defendiendo de mí! ¿De qué? ¿De mí? ¿Te iba a decir? No sé ¿De qué? ¿De qué? Quiero atacar Quinté por la granada Me escondió a mí mismo ¿La apretaste? ¡Sí! ¡Le quité seguro! ¡Venga madre! ¿Escuchan algo? Rodrigo, venga a ver esto Escucho algo grande ¡Ese es tu mapa! ¿No? Escucho algo grande Escucho algo grande Escucho algo grande ¡Escucho algo grande! ¡Corre! ¡Corre! No lo puedo pagar ¿No le puedo pegar? No, no, no No, si puedes Pero te quita mucho miedo Sí, sí Pero no lo intentes mejor Venga El otro Ay no No, 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 no Ven, ven, ven ¡Ya me nació! No, espérate ¡Pedro! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso, Pedro? ¡Pégale! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Pensé que lo había matado! ¡Tanta madre! ¡Huevón! Pedro le metió un madrazo Y no estuneó Pensé que lo había matado Yo también pensé que yo no tenía miedo Me pide la granada Pero luego me acordé Que ya le había quitado el temor Y ya me explotó en la mano Le aventaste una lata literalmente Sí, le aventaste una lata Animal Fue lo mejor Foto, ya fue Es que le metiste un madrazo, huevón Y lo dejaste tieso un ratito Esa huevada saltó, ¿no? No sabía Era para que se le quitaran el madrazo Yo pensé que con ese putazo Lo tirabas al vacío ahí Y me quedaba Que no vuelva, dile que no vuelva No, es que hay otro objeto No, es que hay otro objeto Igual no hace si llega Porque se está inundando No, no, no Que vaya por aquí Uy Seguro 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 Escucha a las bestias Mierda Cierra la puerta Cierra la puerta Mira, huevón Atervísela Wow Hostia Ay, huevón Lo que ha pasado Oh, perdimos mucha plata Si, mucha plata Te dio otra rayo Oye, se da rayo Después se la pagues ¿Qué? No la pague, estúpido Me maté antes de que se muriera Me morí primero Yo me morí por pánico No por otra cosa Tal cual Te voy a caer 8 de la mañana Con 4 minutos Bueno, ya vamos ¿Estás bien, amigo? Ella vio una linterna Lo dejaste pasmado ¿Ojo? No quites eso Porque todavía Estamos yendo a buscar Lo imbécil Malita sea, río No dejaste sin luz Digo, ¿no? Bueno No lo dejaste ¿Qué fue eso? Si vieron Ese bicho Que vean ese bicho De nuevo Acércate sin miedo Porque es un tonto ¡Uy! 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 ¿Qué pasa, Roger? Tiene la boca ¡Eh! ¡Mira, mira! No, síguense No, 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 no Es un tonto Es un tonto Es un tonto Es un tonto Miren esto, miren esto Es un tonto Tiene miedo Tiene más miedo de nosotros Que nosotros O sea, tampoco lo molesten Es un amiguito Volver, ven aquí Volver ¡Ay, concha de tu madre! Me asusaste Vete, tonto No se lanzan 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 Tampoco No abusen Este pedro anda con confesas Como si fuera De verdad, amiguito No sé si irme a llegar al esto Porque no tengo nada Estoy lleno Mejor me voy a ir a la seguridad Seguro Tocando en luz Tocando en luz ¿Por qué crees, pendejo? Espérate No puede ser Se murió Es complicado Ah, perfecto Vámonos ¿Dónde al otro? Se murió, loco Hizo un mal salto Por fin se muere Man, ¿tú escuchas a Arturo? No, güey Sí La escucho bubueado Escucho acá el rato decir tieso Tieso, tieso Tieso ¿Qué pasó? Hijita, estás como tieso 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 A ver, te voy a volver a creerla ¿Me escuchas? Ahora sí La has grabado, ¿no Rodrigo? No, el tieso, 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 eso no suena Rogerio es un salto a la nada literalmente Se murió ¿Dónde caen los objetos? Venga, por donde estaba el suelcito Aquí, P Vengan rápido, pendejitos Ya Estoy jugando algo para que alguien me diga que vengan rápido A eso mejor voy al laburo del real Bien, ustedes son mis ojos y mi guía Me da gracia como un corre Acá sé Corre, corre, corre Me da como un corre No, 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 relájate Hace daño Te las pides Ya mira, Rodrigo No es un bicho y te pegas Ya No es un bicho Yo el primero Señal Pero, alumbra el piso, por favor Alumbra el pi... Me voy a matar No, imbécil No, no, amigo Por favor, dices de lo peor cuando ya... No Eso es el que te ríen Y te dije, pendejo Sí, lo decimos Porque dejes de lo peor cuando ya... ¿Qué pasó, Rubio? ¿Qué pasó? 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 Tengo que volver a ver eso Tengo que volver a ver eso ¡Ah, no! ¡No puedes! ¡No, ese baje imbécil! ¿Ah, se murieron los otros dos? Sí, pendejo Ya perdimos, huevo Sí, ya perdimos ¿Me estás escribiendo, tonto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué saltó? ¿Esa risa qué loco? Están ustedes acá, idiotas Estamos míos ¿Por qué te saltas así? ¿Y por qué no se murió? ¡No! ¡Se me chupó! ¡Ay, no! La risa de Pedro Lo que me echó a romper Ya me rompí, loco Ya me rompí, loco ¡A ti vas Roger! A ti vas a Roger, ¿verdad? Creo que sí No, igual, si se muere no hay... Porque igual perdimos ¡Hola! No, no, no No, 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 no ¿Qué fue hermano? ¡Ay no! ¿Cómo era? ¡Pelicioso! 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 Donde voy a estar subiendo más gameplays como este junto a mis amigos Y también encontrarán material de mis streams que merece la pena resubir De verdad me haría muy feliz que me apoyasen en este nuevo canal Así que no se preocupen porque seguiremos con la programación habitual Yo soy Ro y nos vemos Adiós Adiós